Música He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Estaba metido en un proceso pero sale aprobado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Estaba metido en un proceso pero sale aprobado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr Estaba dormido, lo confieso, por dudar lo que había en mí Cada día me sentía preso, no sabía qué quería de mí Me sentía solo y abandonado, caminaba por la calle muy desamparado En mi mente encerrado, estaba muy desesperado Tenía el corazón muy triste y enocado No sabía lo que pasaba, sentía que vuelta estaba El desierto no acababa, voz de Dios no escuchaba Eso me desesperaba, nadie lo notaba Frustración llegaba, mi fe destrozaba, algo me frenaba El dolor llegaba, nadie la mano me daba Poco a poco mi vida acababa Y di que estoy dando vueltas, me siento cansado ¿Lo puedes hacer conmigo? Claro que si el médico Y te enseñaré porque eres mi hijo Néstor todo era necesario para que valores algo extraordinario Predica y canta, hazlo a diario Anuncia la cruz del Calvario He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Estaba metido en un proceso pero ya me han despertado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr Ahora tengo que preguntarte donde dejaste el talento Hiciste como yo, lo enterraste, no me digas cuento Hay muchas personas que esperan tu levantamiento Cree en lo que Dios te ha dado, tienes que estar atento Deja el drama, enciende la llama, quita el polvo que ha caído sobre ti Caen escamas, personas aclaman lo que Dios ha depositado en ti Vengo a despertarte como Asiro, eres más valiosa que un zafiro Cree en tu talento, yo lo admiro, defiende tu terreno todos los minutos con fuerza como la cerca se miro No importa el pronóstico que muchas personas que a ti te pudieron dar Lo que a Dios le interesa es el lugar que tú puedas llegar y puedas conquistar Sin duda alguna la tierra que viste la vas a pisar y tomar Para que cuando te vean arriba te pregunten como pudiste llegar Néstor ha vuelto He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Estaba metido en un proceso pero sale apropado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr He regresado, estaba dormido pero ya me han despertado Estaba metido en un proceso pero sale apropado Para hablarle a una generación que se sienten cansados No me importan las cosas de ayer, ahora me toca correr Audi Records produciendo, Néstor ha vuelto Dominando el trap, trap, trap Dejala que fluya, dejala que fluya Yeah, yeah Néstor ha vuelto